Un fenómeno meteorológico poco común se vivió la tarde del miércoles 27 de julio en la bahía de Banderas, al formarse una tromba marina, conocida popularmente como culebra de agua. El fenómeno se hizo presente frente al desarrollo turístico de Grupo Vidanta y se prolongó por espacio de 10 minutos. Mike Marks tomó la cámara de su teléfono móvil y grabó fragmentos del tornado. Según narra el joven fotógrafo, él navegaba en compañía de familiares y amigos cuando a lo lejos pudo observar la formación de la tromba. Sacó su teléfono para grabar cuando se percató que otra más estaba ya formándose. Fueron dos las culebras de agua que se integraron, aunque una de ellas duró muy poco tiempo. Fueron dos trombas. La primera fue más chica y estaba mucho más lejos. Esa duró alrededor de 5 minutos. La segunda estuvo más cerca y más grande. Esa duró alrededor de 10 minutos, narró el joven vía WhatsApp a CPS Noticias y Tribuna de la Bahía. Mike Marks contó que se encontraba a bordo de una embarcación muy cerca de Vidanta cuando se percató de la formación meteorológica, lo que llamó poderosamente su atención. De inmediato, intentó grabar algunos fragmentos que nos fueron proporcionados para su difusión. Es relativamente común la formación de estas culebras de agua en la Bahía de Banderas, frente a Puerto Vallarta o Riviera Nayarit. Incluso existen anécdotas narradas por los vallartenses que hablan de estas culebras rompiendo sobre la línea de la costa y arrojando peces a tierra firme, como si se tratara de una lluvia de estos especímenes marinos. La tromba marina es un embudo que contiene un intenso vórtice o torbellino que ocurre sobre un cuerpo de agua, usualmente conectado a una nube cumuliforme. Algunas de ellas resultan ser peligrosas si son del tipo tornado, dado que pueden alcanzar vientos de hasta 500 kilómetros por hora. Sin embargo, son poco comunes. Las más usuales resultan prácticamente inofensivas, aunque su vórtice puede registrar también vientos superiores a los 100 kilómetros por hora. CPS Noticias